Mercado de fichajes, se acaba el tiempo, necesitamos un 9. Lucho ya mete mano en el Paris Saint Germain, buenas noticias para los fans de Joao Félix. Actualización del caso Bernardo Silva y Lucas Hernández que han sido muy muy preguntados por los suscriptores de este canal. Y en las rápidas de PSG hoy hablamos sí del caso Kylian Mbappé, del caso Galtier que podría incluso ir a la cárcel y revisamos otra vez todo el mercado de fichajes del Paris Saint Germain, entradas, salidas y bla bla bla. ¡Comenzamos! ¡Se nos viene un videazo! Empezamos con todo y según Le Paris 100 nos cuenta que el Paris Saint Germain tiene un presupuesto de alrededor de 200 millones de euros para reforzar su ataque. Ojo, para reforzar su ataque nada más. En tal caso, lo ideal y lo presupuestado sería que se gastara alrededor de 90 a 100 millones por Harry Kane, se gastara 80 millones también alrededor de eso por Bernardo Silva y el remanente se usara para un muy buen delantero extremo derecho. Pero la sorpresiva noticia de que Harry Kane se decanta más por el momento por el Bayern Múnich complica un poco la cosa, o un mucho, porque un mucho se le prometió un delantero top, un 9 top a Kylian Mbappé desde el año pasado, cosa que se frustró con la negativa de Lewandowski que finalmente se terminó en el FC Barcelona. El PSG no se lo puede permitir un año más. Entonces, si no se va a hacer lo de Kane, acto seguido no les quedaría mucho margen de maniobra. Ahora, tendrían casi como única opción ir por los 180 millones que piden por Víctor Ocine. Pero no todo está perdido. En el caso Kane todavía no se dice la última palabra. Y además, un medio de comunicación que no es mi favorito, que para mí no es demasiado fiable, pues ha puesto sobre la mesa el nombre de Joao Félix. Y no solo el nombre de Joao Félix, sino que es una recomendación del mismísimo Luis Enrique. Bien, si bien he dicho y escucharon bien que la fuente no me agrada mucho, lo de Joao Félix tiene sentido por dos motivos. El primero, ya antes mencionado, que podría destrabar esto del presupuesto y los delanteros que al PSG se le están escapando o haciendo demasiado caros. Eso por un lado. El segundo es que Joao Félix es uno de los muchachos del agente Jorge Méndez. Jorge Méndez, que es muy amiguito y agente favorito de Luisito Campos. ¿A qué jugadores ha metido Jorge Méndez al equipo? Pues a Danilo Pereira, a Renato Sánchez, a Vitinha, últimamente a Hogarte, Bernardo Silva, si se hace la transferencia, y Bichabu. Ah, y por si fuera poco, este jugador Bradley Barcola del OM resulta que acaba de incorporarse a la agencia de Jorge Méndez. Y pues por arte de magia ya está sonando fuertemente para el Paris Saint Germain. ¡Qué casualidad! La verdad es que sí. Muchos dicen, gente del Real Madrid, que somos Kylian Mbappé Saint Germain. No, lo que yo he venido diciendo desde hace ya tiempo. Somos Jorge Méndez Saint Germain. Muy triste que este señor tenga secuestrado, en mi opinión, al equipo. Música de Naruto triste. Pasamos ahora al caso de Lucas Hernández. Lucas Hernández ya hizo pruebas físicas, ya las pasó. Solo está en espera a ser anunciado. Está más que amarrado, lo cual es muy buena noticia. Porque lo que más necesitábamos reforzar es la defensa. Creo que todos estamos muy contentos, excepto pues Maestro Kimpembe. Música de Naruto. Bernardo Silva, pues ya Lucho dijo que este jugador era prioridad para el plan de equipo y de juego que tiene a futuro. Y pues, acto seguido, el Paris Saint Germain acelera este asunto. ¿Qué quiero decir en concreto? Pues que va a buscar ya una cifra que le convenza al Manchester City para poder ya agilizar, poder destrabar el traspaso de Bernardo Silva. Rápidas del PSG, Christophe Galtier, pues ya salió de este interrogatorio de 24 horas y como resultado tuvo que va a tener que someterse a juicio en diciembre próximo. Sí, diciembre del 2023. Corre el riesgo de ser hallado culpable, pues incluso pisar la cárcel. Tremendo Christophe Galtier, ¿cómo se mete en ese tipo de problema? Imagínense, usemos la imaginación, ¿qué hubiera pasado si hubiera decidido la directiva quedárselo a Christophe Galtier un añico más en el equipo? Y pues, hubiese sido encontrado culpable en diciembre. Uff, qué locura. Caso, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Resulta que Kiki finalmente pareciera ser que ya terminó este berrinche y esta especie de pacto de silencio ya se va a sentar a negociar con hacer al que la fi de esta negociación pues se prevé el mejor escenario para el PSG es que ya Kiki definitivamente dé su brazo a torcer y ya haga un contrato más a largo plazo o que el PSG le abra otra ventana de tiempo para que pueda activar su año opcional. Señores, una vez más y somos el medio de comunicación más de verdad, no es Clickbait, más acertado, más en concreto en el caso de Kylian Mbappé porque en todos los casos somos acertados, pero en el caso de Kylian Mbappé hemos atrinado siempre, me refiero más en concreto a que 2021 y 2022 dijimos muy a contracorriente, muy a contracorriente que se quedaba y finalmente se terminó quedando porque teníamos la información, porque teníamos la sabiduría y porque somos un medio de comunicación que no pretende endulzarle el oído a la gente, sino de ser honestos y pues darle información útil a la mejor audiencia del mundo. Suscríbete a este canal. Bien, creo que tuve una digresión. Señores, Kylian Mbappé no se preocupen, de menos va a jugar el 23-24 en el PSG. Pasamos al revisado de mercado de fichajes. Respecto a las llegadas, ya hablamos de los delanteros. Lucas Hernández, podemos poner Paloma. Bernardo Silva, falta un pasito nada más. Turán ya dijo que no. Cherdenuk, fichado, un jugador que duplica las características y la posición con Bichabu. Bueno, fue fichado para ser prestado muy probablemente a la Sampdoria. Ya escucharon este jugador, Bradley, suena para el equipo y ya también está sonando Joao Félix. En cuanto a las salidas, no hay demasiados movimientos. De acuerdo a la última vez que presentamos esta lámina, podemos resaltar que Renato Sánchez también suena para la Roma. Y Tronquiti, que sigue teniendo muchos, muchos interesados. Y porque ustedes lo pidieron los cedidos, pues aquí tampoco hay demasiados cambios. Icardi, a un paso del Galatasaray, ya lo está negociando la talentosísima Guandanara. Guau, qué linda mujer. Pudiera ser su compañero también, Leandro Párez en el Galatasaray. Quainaldum, Fenerbahce, Draxler no han preguntado, Dagwa tampoco, Navas o un regreso para competirle a Gillo. O suena para Italia, Michut suena para el Fulham. Y chavisimos, pues aún no se ha comunicado con Lucho. Y pues ya está, espero les haya gustado mucho este poderoso video que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, nos encanta. Suscríbete, hazte miembro del canal para que esta comunidad que es muy muy bella crezca. Los quiero mucho y alepari. Chau, 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 chau.